En este vídeo vamos a ver 10 mejores lugares para visitar en Arkansas. En primer lugar visitaremos Little Rock. Su centro histórico, animado y a la vez relajado, cuenta con muchas atracciones interesantes, impresionantes monumentos y museos junto a galerías de arte, teatros y centros culturales. Bosque Nacional de Ozark. Es un lugar ideal para practicar senderismo o ciclismo de montaña. Se puede disfrutar de la natación, la pesca y la navegación en sus hermosos cursos de agua. En la descripción voy a dejar el listado completo de todos los sitios de los que hablaremos. Con un like me ayudarás a generar más vídeos sobre los mejores lugares del planeta. Aguas termales. Hot Springs destaca por su atractiva arquitectura, con edificios y casas de baño de estilo Art Deco, Neoclásico y Mission Revival. Los visitantes aún pueden relajarse en las cálidas aguas de Batou Serrou. Parque Estatal Mount Magazine. Con una altura de 839 metros, el poderoso monte domina sus alrededores, con bosques, colinas y el sublime paisaje del Valle del Río Arkansas que se extiende por debajo. Bentonville. El centro está lleno de tiendas artesanales, acogedores cafés y restaurantes locales. También hay un puñado de bonitos parques e interesantes museos. Río Nacional del Búfalo. Protegido desde 1972, está deliciosamente sin desarrollar, sin represar y sin contaminar, con sus aguas frescas que fluyen libremente pasando por paisajes impresionantes. Fayetteville. Cuenta con una próspera escena artística y cultural, con música en directo, representaciones teatrales y divertidos festivales. La plaza del Centro Histórico cuenta con algunos hermosos edificios antiguos. Parque Estatal del Cráter de los Diamantes. La excavación en busca de piedras preciosas es la principal atracción. Los visitantes han desenterrado nada menos que 29.000 gemas, y se les permite quedarse con lo que encuentren. Parque Estatal Petit Gin. Una de sus atracciones más encantadoras son las centelleantes cataratas de Sida, que se precipitan 29 metros por un escarpado acantilado. Eureka Springs. Su hipnótico desorden de sinuosas calles empedradas es una delicia para explorar, con un montón de llamativos paisajes callejeros a la vista. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de darle a like y activar la campanita. Recuerda que puedes encontrar más información en la web planificatuviaje.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.